Música Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que tu boca te provoca tentaciones Cuando rondan por tus labios Vete si mi cuerpo no te excita por mi forma de caricias Cuando recorren tus manos Nada justifica en esta vida Soporta con las mentiras una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Si no hay amor Y si ya no hay amor Para que continuar mija Música Y no se aguante, no es a la llave musical Música Música Vete ya, si no encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que tu boca me provoca tentaciones Cuando rondan por tus labios Vete si mi cuerpo no se excita de mi forma de caricias Que recorren por mis manos Nada justifica en esta vida Soporta con las mentiras una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Música 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 ¡Gracias!